Hola amigos de Blablashu, yo los saludo desde el Palacio de la Berlinale, aquí es donde se llevan a cabo los estrenos de las películas y tenemos que hablar de Damsel. Es una cinta dirigida por los hermanos Zellner, protagonizada por Robert Pattinson y Mia Wasikowska y la verdad es que dieron una rueda de prensa muy interesante. Una de las preguntas que se le hicieron a Pattinson es si es verdad que tiene una especie de trauma con las películas de vampiros con las que empezó su carrera y esto es lo que respondió. Fue un accidente de ser traumatizado, no he traumatizado. Creo que es solo mi cara. Sí, claro, sí, definitivamente. Tengo un buen momento. Nunca he tenido una mala experiencia en cualquier película que he hecho. Quizás uno. Patinson también habló del buen momento que está viviendo el cine. Gracias a las nuevas plataformas de distribución. Para mí, hay una segunda rueda y luego hay un montón de nuevos estúdios y parece que ese tipo de filmación medio-budget parece que se vuelve a volver a ver en vez de salir, lo que creo que es genial. Y creo que el más... Es siempre solo la audiencia. La audiencia tiene que... Si la gente va a salir y ir a los teatros de filmes, entonces la gente va a continuar a hacer. Y bueno, tampoco pudo faltar el tema del momento que es el movimiento Me Too con el que las estrellas han denunciado el acoso sexual que se ha vivido durante muchos años en la industria cinematográfica. Creo que es una parte de una creación creada de cambiar la manera que las mujeres se vean, si es en películas o en cultura o en cómo se representan. Creo que el más que se vean empoderadas o femeninas que tienen una voz muy fuerte o que saben quiénes son, o que son las expectativas que son profundas en la cultura, el mejor es el efecto de la fall-off. Y bueno, devuelvo micrófonos y cámaras al estudio y les mando un beso desde aquí, la Berlinale. ¡Gracias!